El proyecto nace desde la necesidad de democratizar el acceso al arte en las comunidades. Tiene ya más de 30 años de trayectoria y las modalidades han variado muchísimo. A partir del año 2015 empezamos a integrar algunas actividades con el tema de la arteterapia. Aquí me permito aclarar que nosotros no somos profesionales de la arteterapia, sino que lo que hacemos es facilitar experiencias de aprendizaje en las que los participantes o las personas que acceden al proyecto encuentran en el arte una herramienta para expresarse y para sentirse bien. Porque siempre se tiende a asociar con muchos mitos y estereotipos, con la habilidad artística, con el saber dibujar, con la persona que siempre lo ha hecho. Entonces tratamos como de integrar estas herramientas en diversas poblaciones que requieren de estos apoyos y que no encuentran esta solución a través del arte en la región y podría atreverme a decir que en el país. Me encanta el poquito de parte teórica que notan, me llena mucho conocer la profundidad del arte, el nacimiento de muchas obras de arte, de muchos pintores. Y después cuando vamos a la práctica voy muy motivada porque ellos nos explican muy bien, nos estimulan mucho y nos ayudan demasiado. Siempre hay un proceso de sensibilización. Ese proceso de sensibilización es el que hace que las personas tomemos conciencia y reflexionemos sobre el tema que vamos a abordar. Ese proceso se puede desarrollar a través de plenarias, presentaciones, conversaciones, situaciones generadoras, preguntas generadoras que propicien la vinculación de conceptos entre lo que ya sabemos, lo que creemos saber y lo que vamos a adquirir. Y cómo el arte nos va a funcionar para después construir a partir de todas esas nociones. Y me gusta porque le dan a uno una introducción con video y la profe se pone a contar un poco de lo que es la historia del arte en cada clase. Y eso no lo puede tener uno si uno va a un curso pagado. Después viene la fase de proceso que es la parte de elaboración técnica, que es donde Carol y yo tenemos que apoyar mucho los procesos individuales. Los procesos de educación artística o de alfabetización visual tienen la variante de otros procesos educativos, de otras metodologías, porque aquí no se busca una unívoca respuesta. Aquí cualquier respuesta es válida porque va a expresar la realidad de la persona que la realiza y va a expresar el análisis que está haciendo del tema. En los cursos que nos están dando nos hemos sentido muy bien, nos relajamos, nos sentimos... O sea, voy a hablar por mí porque me siento como una niña traviesa haciendo rayas. Un aspecto que tratamos de abordar siempre en las etapas de cierre o conclusiones de cada taller es la crítica constructiva. Entonces es aprender a mirar los trabajos que hace mi compañero, que hace mi compañera, desde una mirada mucho más, digamos, que crítica. O sea, ha sido un proceso muy bonito y en medio educativo y productivo a la vez. Es precioso para mí porque usted a veces tiene tanto encima, tanto problema o tanto sufrimiento o tantas cosas que nunca se imagina usted que pintar con música y ver un montón de compañeras que tenemos tal vez un mismo sufrimiento pintando con música. Y que usted lo puede hacer, o sea, uno se queda pensando, wow, lo pude hacer. Y usted ve a su alrededor y medita y dice, qué bonitas que se ven todas. Y usted ve a su alrededor y medita y dice, qué bonitas que se ven todas.